Pues un rival durísimo, yo creo que en el momento en el que está ahora mismo no nos puede hacer mucho daño y se ha visto que el Sporting pues le plantó cara y el equipo pues supo reaccionar entonces pues veo un partido muy muy complicado, el Barça sabemos que va a tener la posesión y Las Palmas pues bueno, está tratando también de tener un estilo similar con su, digamos, dentro de sus posibilidades y el equipo pues a ver qué sensaciones transmite con el balón, a ver si podemos hacerle daño y respecto a nivel defensivo pues tenemos bajas, pero vamos a ver si, sobre todo en la parte de arriba a ver si tienen un buen día y que sobre todo ellos no tengan el día acertado, sus tres tenores pues si ellos no están bien y el campo nos ayuda y ayuda a todos pues podemos tener algo de suerte La lluvia espero que no sea protagonista, ¿no? Espero que no, espero que no, aunque como bien comentaba aquí Manolo pues hay prealerta todo el fin de semana entonces seguramente va a ser un factor que condicione mucho el terreno de juego